Avanza la noche y parece que ya vamos cerrando un poco el círculo de este libro que vamos a publicar. Y tenemos por ahora un par de temáticas que creemos que pueden ser muy interesantes. Una de ellas es una recopilación de discursos de principio del siglo XX y también relacionada con esta fecha hemos encontrado una periodista, bueno, la que se considera que es la primera periodista en España, una mujer muy concienciada con el movimiento social, incluso vinculada al movimiento feminista, aunque a ella no le gustaba usar mucho ese término y lo que nos está convenciendo también es el vínculo que mantenía con Heraldo de Madrid y un vínculo que nosotros tenemos muy presente por Chávez Nogales. Así que de momento eso es lo que tenemos.